Hola gente de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en el video de hoy gente vamos a reaccionar a Yubili Algo así, Yubili Y Osku que van a sacar un nuevo tema llamado Trepado Así que nada gente, espero que les guste el video No olviden darle un pedazo de like, suscribirse al canal que no les cuesta nada Es solo darle click en suscribirse Y nada gente, se está por estrenar, quedan 40 segundos La verdad es la primera vez que reacciono a Yubili Yubili, algo así Sí, Yubili Es que el nombre no sé muy bien decir bien los nombres Pero bueno, gente, se está por estrenar, quedan 20 segundos 20 segundos, que rápido pasa el tiempo Ok gente, antes de empezar la reacción te invito a que te suscribas al canal Que estamos por llegar, bueno, llegamos a los 3500 suscriptores Nada, eso nomás Se viene, se viene 3, 2, 1 Recuerdo cuando nos veíamos en el parque Par de chamaquitos con ganas de besarse No tenía plata pa' llevar de otra parte Yo creyéndome artista y así te enamoraste Y dijo que era una canción para la ex, puede ser Y junto a Oscu, que iban a sacar el tema Y ahora te hago esta canción Desde Miami trepado en el avión Salí a la calle pa' buscarme lo mío Porque lo mío lo busqué pa' los dos Y ahora te hago esta canción Desde Miami trepado en el avión Salí a la calle pa' buscarme lo mío Porque lo mío lo busqué pa' los dos Ok, 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 quiero muy... O sea, me gusta como empezó, me gusta como empezó Shubeli Primera clase para Miami desde Buenos Aires Pa' llevarte otra parte Yo creyéndome artista y así te enamoraste Yo creyéndome artista y así te enamoraste No, no, qué locura la litra de Oscu, eh Y ahora te hago esta canción Desde Miami trepado en el avión Salí a la calle pa' buscarme lo mío Porque lo mío lo busqué pa' los dos Y ahora te hago esta canción Desde Miami trepado en el avión Salí a la calle pa' buscarme lo mío Porque lo mío lo busqué pa' los dos Baby, es la maleta que ya te compré un boleto No me gusta viajar solo porque tú eres mi amuleto Nos damos un tour por todo el fin de semana En el aeropuerto yo te busco mañana Pa' que notemos un trip Sé que no fumas de la weed Pero notamos una nota Escuchando un par de beats Tengo un compita que llego de Madrid El vende de la buena y la trago pa' ti Los tiempos cambiaron, yo sigo siendo el mismo Cortamos a los falsos, quedaron los amigos Baby, no me sueltes que me... Qué buena letra tiene el tema, eh Me tienes adicto a mi visión Y ahora te hago esta canción Desde Miami trepado en el avión Salí a la calle pa' buscarme lo mío Porque lo mío lo busqué pa' los dos Y ahora te hago esta canción Desde Miami trepado en el avión Salí a la calle pa' buscarme lo mío Porque lo mío lo pensé pa' los dos Asco Yubeili Yubeili, Yubeili era La rompieron gente, eh Me encantó el tema, me encantó Ok gente, la verdad Muy pegadizo el tema Muy pegadizo el estribillo Me gusta, me gusta que sea así Así que nada gente La rompieron toda Espero que les haya encantado la reacción Suscríbanse al canal Dejen un pedazo de like Y nos vemos en la próxima Chau 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 Chau